Y también le comento que durante todo el mes de octubre, las seis sedes de Ciudad Mujer ejecutarán la campaña de sensibilización para prevenir y detectar a tiempo el cáncer de mama. Como parte de las actividades, Ciudad Mujer pondrá a todo su personal y equipo a atender a todas las usuarias que quieran realizarse la mamografía. Asimismo, se llevarán a cabo conversatorios, caminatas y charlas en comunidades para sensibilizar a toda la población sobre la importancia de que las mujeres se realicen a tiempo y sin falta los exámenes. A nivel mundial, durante octubre se celebra el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. Por esa razón, todo el mes de octubre se desarrollan diferentes acciones y actividades para sensibilizar nuestra sociedad, con el propósito de incrementar la atención y el apoyo y la detección precoz, y el tratamiento y los cuidados para esta grave enfermedad, la cual está situada como la segunda causa de muerte de las mujeres en El Salvador. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, asegura que a cada 30 segundos, alguna mujer del mundo, en el mundo, se diagnostica con el cáncer de mama, por lo que las campañas que fomentan la detección temprana son realmente determinantes e importantes para nosotros.